Con nueve años yo volví a nacer. Me atropelló un coche en la avenida y lo que podía haber sido una tragedia familiar se convirtió en una simple fractura de tibet peronés y una conmoción. De alguna manera estoy vivo porque he tenido suerte, pero también porque estaba en el hospital en Reina Sofía. Por eso puedo decir que yo también soy Reina Sofía.